¡Hola! Tenemos un tutorial más. Vamos a ver de qué hablamos el día de hoy, qué coñazo voy a contar hoy, qué vamos a aprender. Vale, vamos a aprender alimentos que restan energía, restan salud, pero te regalan una cosa. La muerte. Poco a poco te van a restar la muerte. Mira, tú piensa que el presente nunca es presente y el estado nunca es neutro. O sea, ¿cuándo es presente? Ahora, no, ya ha pasado. Acaba de pasar. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Cuándo es presente? Ya, no, eso es el segundo anterior. Siempre es pasado. Eso por un lado. Y dos, nunca es neutro. Porque siempre se va hacia adelante o hacia detrás. Siempre, siempre. Si tú comes algo, nada es neutro. Algo o es bueno para ti o es malo para tu salud. O es bueno o es malo. O te da vida o te mata. O te hace envejecer o te hace rejuvenecer. Tú eliges. Yo te voy a dar las claves para que comas algo que te rejuvenezca, que te dé energía y que te dé salud. No que haga lo contrario. Para eso ya está la televisión. Otra gente que te dice los consejos de come dos kilos de arroz y dos kilos de pollo todos los días para estar estupendo. ¿Vale? Yo quiero cuidar de tu salud. ¿Vale? Quiero que cuando estés mejor de salud seas capaz de decir, coño, Ale, gracias, aunque no me lo escribas. Pero vamos, que si me lo escribes mejor me alegro. ¿Vale? Vale, vamos a hablar de esos alimentos. ¿Qué alimentos no tienes que tomar? Olvídate, por favor, de los refrescos. Olvídate de los edulcorantes y olvídate del alcohol. Sé que es duro, pero te voy a decir, por ejemplo, mira, los refrescos tienen una cantidad increíble de o azúcar o edulcorantes. ¿Sí? Azúcar, solo te voy a decir un dato. El azúcar es el alimento principal de todas las células cancerígenas. Si no hay azúcar en el cuerpo, si no hay nada de azúcar en el cuerpo, una célula cancerígena no tiene alimento y no puede regenerarse. Tú dale a una persona con cáncer cantidades altas de azúcar y verás como su cáncer se dispara. Espero que no quieras eso, ¿verdad? Aparte de que el azúcar, evidentemente, te trae problemas como la diabetes, segregación muy alta de insulina, dependencia del azúcar. ¿Te ha pasado alguna vez que tomas refrescos o una comida, tienes energía porque has tomado comida con mucha cantidad de azúcar y a la media hora o tres cuartos notas un bajón de energía que es como que te baja la tensión, te quedas sin energía. ¿Y qué es lo que tienes que comer otra vez? ¿Algo con azúcar para que te vuelva a subir la energía? ¿Has sentido eso, verdad? Y te tiras así todo el día necesitando meterte algo en la boca con azúcar para tener energía. Eso es una dependencia física muy brutal. Porque tu mente se ha acostumbrado a que cuando tú tienes un bajón de energía, se acuerda que el azúcar le da energía y te pide azúcar. Tú comes azúcar, le sube la energía al cerebro y dice, ¡guau, qué bien me siento! Al rato se vuelve a sentir mal porque no tiene azúcar, porque la has liberado toda y la has gastado. Entonces el cerebro dice, ¡guau, necesito sentirme bien! Y tiene anclada la imagen de que el azúcar le hace sentirse bien y te manda una imagen de azúcar. Tú vas a por el azúcar y volvemos a lo mismo, ¿vale? ¿Crees que vas a adelgazar o vas a estar en forma así? Yo creo que no. Es tu decisión. Mi consejo, no tomes azúcar de refrescos. ¡Ah, vale! Entonces tomo refrescos like o guacola cero. Vale, mira, la guacola like y la cero tienen edulcorantes y uno de ellos es el aspartamo. ¿Sabes el aspartamo para qué se usaba? El aspartamo es un veneno. Veneno, con todas las palabras, veneno. Y en muchos países del mundo donde está totalmente prohibido. Ese veneno se ha puesto en cantidades para las ratas y se le ha puesto como 10 veces la cantidad que una persona tomaría a lo largo de un día. Una persona que se tome un refresco al día, vale, pues se ha multiplicado por 10 esa cantidad y se le ha dado a una rata, ¿vale? A un compendio de 50 ratas. Esas 50 ratas, al cabo de 6 meses, todas tenían un mínimo de 8 cánceres diferentes cada rata. Está claro que una persona no se va a beber 10 refrescos todos los días durante 6 meses, o a lo mejor sí. Y hay personas que lo afectará más o menos, pero pensar en el experimento de las ratas es muy fuerte. El edulcorante mata y el aspartamo mata. ¿No habéis visto que todo lo que lleva edulcorante que pone un consumo excesivo puede tener efectos de laxantes? ¿Sí? No es laxante como cuando comes algo de verdura o tal, no, 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 no. Es laxante porque si no tiene fibra, ¿cómo va a ser laxante? ¿Cómo te va a hacer ir mejor al baño? Porque tu estómago se irrita porque lo estás inflamando, le estás haciendo daño. Cuando a ti algo, cuando tú te comes un huevo que está malo, ¿qué te pasa? Que te vas de... te vas de... ¿cómo? Lo voy a decir. Te vas de camareras, ¿sí? Pero te vas, te vas. Lo mismo que si te comes... Tómate dos chupitos de esa carina líquida. Ahora, tómatelos. Verás lo que te pasa. Te vas de camareras que, vamos, se te van a salir hasta los intestinos por ahí en el baño. ¿Sí? Porque ¿tú crees que eso es bueno? Es una reacción de tu cuerpo que te está diciendo, digo, ¿qué me estás haciendo daño? ¿Entiendes? Si algo es malo para tu cuerpo, ¿cómo pretendes que no te haga daño? Evidentemente que te va a hacer daño. Olvida los refrescos, por favor. Es algo brutal. Aparte que vas a perder un montón de peso. Aparte vas a jugar muchísimo a tu favor en la salud. ¿Vale? Vale, hoy solamente vamos a hablar de eso. Os he hablado de elementos que te restan energía. ¿Vale? Otro día hablaremos del alcohol, etcétera, porque no quiero hacerlo largo. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier consulta, ya sabéis, me escribís. Tenéis aquí mi web. Tenéis mi mail. Mi teléfono. 619-668-646. Me escribís. Me contáis. Me comentáis. No os voy a cobrar nada por las consultas ni nada de eso. ¿Vale? Simplemente os quiero ayudar. Ya sabéis que tengo una frase que dice... Si tu vida no sirve para mejorar la vida de otra persona, cambia de vida. Esa es mi frase. Y la vuestra tiene que ser... Si una persona lo ha conseguido alguna vez, yo también puedo conseguirlo. O sea que... Poneros las pilas con vuestra constancia y mis conocimientos. Lo conseguimos seguro sí o sí. ¿De acuerdo? Mandadme un mail, escribidme lo que vosotros queráis. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.